El alcalde de Tunja se pronunció frente a los operativos de seguridad que se han venido desarrollando por parte de la policía tanto metropolitana como la del departamento para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. Ha sido una constante desde la creación de la policía metropolitana, obviamente sin demeritar todos los esfuerzos que estaba haciendo en su momento la departamental y con el compromiso de volver la tranquilidad a los ciudadanos aquí en la ciudad de Tunja, pues se han venido incrementando los operativos, es un esfuerzo conjunto que se hace con el gobierno nacional, con la dirección de la policía nacional y obviamente con todos y cada uno de los gobiernos municipales del país. El tema para Tunja ha sido bien importante, seguimos de alguna manera siendo víctimas de esos trasteos de los delincuentes, especialmente de la capital de la república que vienen a sentarse aquí a la ciudad con el fin de hurtar y sembrar intranquilidad en la ciudad, pero hemos tenido una positiva respuesta por parte de la policía en todos los actuares que ha tenido últimamente. Esperamos pues incrementar de alguna manera, como se lo hemos dicho al coronel Ortegón, el desarme especialmente de las armas blancas que es la que nos han causado los últimos homicidios en una ciudad que aspira a tener uno de los índices más bajos de homicidios en toda Latinoamérica. En este momento pues somos ejemplos, pero eso lo que nos obliga es a seguir multiplicando esfuerzos con el fin de ofrecerle a la ciudadanía la seguridad que todos claman. El mandatario de los tunjanos aseguró que se continuará trabajando mancomunadamente para reducir aún más los índices de violencia e inseguridad en la capital boyacense. ¡Gracias!